¡Suscríbete al canal! Entonces serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y la carta número 12. Se puede detener el espectador donde desee, con total libertad, lo que sea. Y dicha carta la perderás más o menos por el centro, el 2 de corazón en este caso la pierdes por el centro. Una vez hecho esto, eso sí, necesitarás una varita mágica y suponiendo... Yo la misma no tengo ninguna aquí a mano, pero bueno, tocarás con tu varita mágica y vas a decirle al espectador que vas a adivinar la carta del espectador, pero por el dorso. Podrás ir echándolo una a una y verás que una de ellas se ha quedado reflejada la varita mágica con la que has tocado. Y cuál, si no, es la carta del espectador. Entre todas las elegidas, solo la del espectador es la que tendrá dicha varita. Espero que os haya gustado y bueno, si dais el like, se agradece. ¡Un saludo!